Televisión Ciudadana A continuación Televisión Ciudadana Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Velázquez Pereira El defensor de los motociclistas Defensor de la familia del transporte Saludo para todos los motociclistas y televidentes Familia del transporte que nos está viendo En diferentes ciudades de Colombia y del mundo Que les vamos a mostrar hoy La actualidad nacional, las medidas que se van a tomar mañana Mañana no es viernes A raíz del partido Colombia-Brasil Que Colombia va a ganar con el favor del Dios Todopoderoso Que la celebración sea en paz Y la celebración sea dándole gracias a Dios por la victoria que nos da Sobre nuestros rivales Que la bendición del Dios Todopoderoso sea así Y definitivamente vamos a tener buenas celebraciones Sin que lamentar nada Que no vayan borrachitos Por eso van a meter otra vez ley seca y producción de parrillero Y yo estoy de acuerdo porque esa medida dio un resultado Comenzamos ¿Cómo fue que un motociclista murió ayer? Como les comenté Cuando un tipo de un camión Ayer no, el lunes Cuando un tipo de un camión Que traía lichico, traía cebolla y no sé qué más de arriba del páramo de Berlín Venía compitiendo con otro camión Se metió en contravía adelantando el otro camión Y un motociclista que subía Para su finca, para su vereda, para su casita Lo mató este desgraciado Y otro muchacho que manejaba el carro El Subaru Y quién sabe qué pasó Le quedó grande o algo pasó Venía a mucha velocidad Se fue a un abismo Mató a su propia hermanita pequeñita Y a su mamá que está mal herida Y a su hermanita también El primer de los hechos ocurrió a las 6 de la mañana el lunes Cuando este joven condució un vehículo marca Subaru Model 82 Y por fallas mecánicas Rodó a un abismo Íbamos en el carro mío Yo iba manejando El carro en una curva Me le falló la dirección Y no lo pude controlar Y nos fuimos a un abismo En una fiesta En un matrimonio Yo no estaba Yo estaba en la casa Y a mí me dijeron que fuera a recogerlos Entonces yo me fui a recogerlos Y ya faltaba como 2 kilómetros Para llegar a la casa Y fue En el carro viajaba parte de su familia Quienes asistían a una boda La peor parte la llevó la hermana de 13 años Que murió por un trauma cronencefálico Mi hermana Tengo una hermanita que tiene 2 añitos Ella está La van a enllezar una piernecita Mi mamá La operaron Las espaldas No hay sería una costilla O algo Mi papá Él está bien Y mi otro hermano Golpeados Pero bien El otro hecho Camión apostando carrera Y sí Porque el camión Quedó a contravía El camión Quedó a contravía De la De la vía que llevaba Quedó a contravía La víctima Identificada como Erwin Benavides Cumpliría 36 años El próximo 8 de julio Él es que estaba Ahí trabajando Y Según dicen Iba Iba para la casa mía Dos lamentables muertes En accidentes de tránsito Que se registraron Durante el último puente Festivo de junio Grave Lamentable Hombre ¿Por qué razón? Muchacho No es previsivo Hombre Y vean las consecuencias Que tiene Va a tener toda la vida La conciencia De la muerte De su hermanita Y que gracias a Dios No mató a la otra hermanita Ni al papá Ni la mamá Pero terrible Y sobre todo El desgraciado Dese que Del camión Que apostando carreras Con el otro camión Que también traía Líchico y cebolla O sea Líchico es Verduras Alimentos Se ponen a costar carreras Además uno dice Bueno Si hay restricción De camiones De En todo el país Por ser puente festivo ¿Por qué razón Los camiones esos Pasan por los puestos De control De la policía De carreteras Y no les pasa nada No les dicen nada Ah En cambio Los motociclistas Pasamos Y Qué requetía La que nos meten Y eso nos piden Hasta el apellido Y estoy muy arrecho Muy indignado Contra Los señores De la policía De tránsito De Bucaramanga Unos policías De tránsito Hoy estaban haciendo Retén En la calle ciega De ahí De la ciudad De la real De Minas Frente a la policlínica La que uno baja Por la 61 Y va a coger El parque De las cigarras Por esa calle ciega Estaban haciendo retén Pero era que partían A todo el mundo Porque no tenían Lestras en el casco Yo me pregunto ¿Por qué tenían Que fregar A los motociclistas Que no tenían El casco Marcado con letras? ¿Eso constituye Una falta grave Al código de tránsito? ¿O más falta grave Los tombos Que se pasan Por encima De los separadores En las avenidas? ¿Los que se meten En contravía Por las calles? ¿O los policías Que se meten Sobre los andenes Y a toda máquina Importándoles Si hay peatones ¿Por qué razón No sancionan A sus propios compañeros Como lo hizo Un policía De Ibagué Que partió A otro Porque iba Por exceso De velocidad? Esos son los policías Que queremos ver No policías Montadores Además Estoy esperando Que me manden Los videos De las cámaras De seguridad Que hay En una residencia En un edificio Ahí cercano ¿Por qué razón? Porque un motociclista Amigo mío Se paró a grabar Cuando vio Que unos policías Estaban cascándole A un motociclista Le estaban dando duro Le estaban agrediendo Feo Entonces ¿Por qué ese amigo mío Porque ese motociclista Paró a grabarlos Y a tomar la foto Y el video Con el celular Lo partieron Dice que Documentos A ver Como hacen todos los poloches Cuando uno lo está grabando A mí me ha pasado A mí me ha pasado Gracias No me han partido Porque no tienen por qué partirme Porque yo voy con todo bien Pero ellos inventan sanciones Dijeron que era Que le iban a sacar Un comparendo Por obstruir la vía pública Porque el motociclista Está grabando La puñetera La coñacera La agresión El abuso Autoridad Que le estaban metiendo A otro motociclista ¿Qué pasó? Le raparon el celular Cuando el muchacho Está grabando Lo botaron al piso Casi le dañan el celular Afortunadamente Para los policías Infortunadamente Para mí Y para el motociclista El celular Al muchacho Ya se le quedó Sin batería Se le agotó la batería Cuando se la pudo Lo va a poner Porque el celular Quedó desarmado El celular Marcó batería baja Y no pudo tomar fotos Ni videos Pero deben grabar Todos los procedimientos Los policías No tienen derecho Ningún derecho A pedirle a usted Que no grave Porque usted Citele el artículo 20 De la constitución nacional Y si no Grabe con la voz Estos policías Del chaleco tal De la moto tal De la patrulla tal Y si es posible Tómenle video Están Infligiendo la ley Porque me están Prohibiendo Que grabe con el celular Usted tiene derecho Como ciudadano Sea motociclista Sea lo que sea A grabar un procedimiento Irregular de los policías Montadores y abusivos Como esos policías De tránsito Y estoy esperando Que me manden los videos Porque ya hablé Con mi amigo El coronel Perdón Ya recién El ascendido general A quien felicito Nelson Ramírez Y le comenté La situación Estoy esperando Que me entreguen Los videos De los edificios Cercanos A la Bueno Los que graban Ahí la calle ciega Al parque de las cigarras Al salir de las 61 Al parque de las cigarras Que quedaron de entregarme Los Dios quiera Que me colaboren con eso Porque habían varios ciudadanos Grabando Que me pasen esos videos Porque al motociclista No tenían por qué Haberle sacado un parque Primero Dice que por obstrucción de vía Y cuando el muchacho Fue a mirar No le hicieron el comparendo Por obstrucción de vía pública Porque el muchacho No estaba obstruyendo la vía Sino que había parado A grabar el procedimiento regular Lo sacaron un comparendo Y es que porque Las cascos no tenían letras No estaban marcados Malditos abusadores Deje y verá Que eso se lo vamos a demandar Porque gracias a Dios Tengo comunicación directa Por whatsapp Por correo electrónico Por celular Con el director general De la policía también El general Rodolfo Palomino Para que aprieta A estos desgraciados Motadores policías Que están buscando en mordida Y abusando de los motociclistas Como les piden cuota Como les piden Que tienen que hallar Una meta de 50 Comparendo diarios Entonces están que joden Por todos lados A cualquier persona A partirlos Usted amigo ciudadano Los residentes En los edificios En los alrededores De la calle A los estudiantes Que grabaron el procedimiento Por favor Háganme llegar Los videos Porque a esos policías ¿Cuántas veces No se harán montado Alguien? Y hay que hacerlos Echar de la institución Hay que hacerlos Salir de ahí Por la puñetera Que le dieron Al motociclista Y porque le tumbaron El celular Al otro motociclista Que está grabando Cuando le estaban Cascando O abusando De su autoridad A esos policías Yo defiendo A los policías Pero yo no defiendo A los policías abusadores Yo defiendo A los policías buenos Que son la mayoría ¿Por qué razón? Porque esos degenerados Tres o cuatro Que hicieron eso Daña la imagen De más de tres mil Policías que hay En Bucaramanga Esos Y a mí me da bronca Porque esos tres mil Policías Son buena gente Son amigos míos Son chéveres Me saludan Me respetan Me valoran Me cuidan Y solamente tres desgraciados Dañando el buen nombre De la institución No es posible Y los mismos policías Están en la obligación De así como me escriben Cositas a mi Facebook Que me las manden A través del Facebook De su esposa O del Whatsapp de su esposa O de su amigo Lo que sea Como me hacen ellos Para que no les vaya En seguimiento Pero mándenme Todas esas informaciones A los mismos policías Para aventar Esos desgraciados Uff Estoy arrecho otra vez Mejor vamos a Comer una deliciosa Mega pizza Pero primero Vamos a comprar La protección Los cerrajes Para las motos En Armoparts Armoparts Tiene la protección Y el equipamiento Para usted Y su motocicleta Armoparts Para motos De alto Y mediano cilindraje Soporte Para maletas Blandas Y en aluminio Barras De protección De carenaje Armoparts Herrajes Para todas Las marcas De moto Pídalos En el almacén De accesorios De motos De su confianza Llegó a Bucaramanga Y Cañaveral Mega pizza Y te trae El mega reto Si eres capaz De comerte Una pizza entera No pagas Y te llevas Cien mil pesos Si te comes Media pizza No pagas Conoce todos Nuestros deliciosos Sabores Además Comidas rápidas Al carbón Acepta el mega reto En mega pizza En el muti Y también En Cañaveral Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludo para Carlos Niño Que nos está sintonizando A esta hora Y otras personas Que quedaron de conseguirme Los videos De esos policías Montadores Que estaban cascándole Un motociclista Y que partieron a otro Diz que por obstaculizar La vida pública Le iban a hacer comparendo Y el comparendo Se lo hicieron Diz que porque no llevaba Las letras del casco Ah Cuando hay infracciones mayores Que cometen otros Porque no están controlando A los abusivos A los piratas A los que hacen Mal uso de la motocicleta A esos deberían Y no caza bobos Caza tontos Por eso vea Triste Pero esos policías malos Hacen matar a los buenos policías En los pueblos Hacen matar a los buenos policías En las ciudades Por culpa de esos policías Todo el mundo dice No, es que son todos los policías No, todos los policías No son Saludo para En Nuevo Sotomayor A Don Jairo Quirós Que junto con su esposa Ven impacto Que son felices Vienen el programa Y que le gusta Porque decimos la verdad Y porque además Es motero Tiene una motocicleta De alto cilindraje O fue una de las primeras motos Que tuvo en Bucaramanga De alto cilindraje También para Edgar Flores En el barrio San Miguel Que nos está viendo En Quirón En el barrio Paraíso Carlos Anirio Mantilla La señora Luz Marina Yolinto Ordóñez Saludo motero Ojo que el viernes Otra vez Y van a hacer más controles Más duros Porque el general Rodolfo Palomino Director de la policía El nuevo comandante de policía El señor general Ramírez Y el secretario de gobierno Van a imponer Las mismas medidas Pero de ley seca Desde las 2 de la tarde Y prohibición de parrilleros Desde las 2 de la tarde Hasta las 7 de la noche Después de las 7 Pueden andar con parrilleros Ah no, no, no Un bendón Después de las 7 de la noche Pueden beber Vender negocios De bebidas Los establecimientos comerciales Pero la previsión De parrilleros Va desde las 2 de la tarde Hasta las 12 de la noche Y van a haber Fuertes, fuertes, fuertes Controles Así de que No podemos dar papaya Así como para cualquier Época productiva Los comerciantes Hicieron grandes inversiones Para poder soportar La competitividad De la época mundialista Sin embargo Argumentan Que la implementación De la ley seca Afecta fuertemente Su bolsillo Son muy preocupados Ya que nuestras ventas Se disminuyen Por lo menos Un 80% Y hemos invertido En televisores En implementos Con el motivo del mundial Y la verdad pues Como yo decía Uno no espera Recuperar un solo día Lo que invirtió Pero si espera Que en esos partidos Algo se recupere Nosotros algunos Hicimos unas inversiones En televisores Arreglos locativos Para beneficiar Del mundial Y nos sale la verdad Con que No podemos vender cerveza Tenemos ley seca Y si llega a pasar Colombia Vuelve otra vez La ley seca En el otro partido Entonces Estamos muy afectados Nosotros Porque el día Los días De los partidos Que no Que hay ley seca Por aquí queda solo Piden a los consumidores Paciencia y consideración Para tomar con paz Y tranquilidad La fiebre mundialista En esto no son Los que toman cerveza Son los vandalismos Los muchachos Que no tienen nada que hacer Que hay mucho vandalismo Que no se toman una cerveza O que lo compran En la calle En la calle Aprendan a celebrar Porque si entonces Por eso es que nunca Pasa nada bueno En Colombia Porque la gente No sabemos celebrar La Federación Nacional De Comerciantes Y la Secretaría de Gobierno De la Alcaldía De Bucaramanga Esperan dar alternativas A los comerciantes Quienes han hecho Una voz de auxilio Ante la situación No señor No estoy de acuerdo Con los comerciantes Me da muchísima pena Pero alcalde Aquí La mayoría Hasta algunos Que se la dan De ricos Y de estratos Altos Y de estratos De mejor dicho De ricachones No saben celebrar Se emborrachan Salen a hacer disparos Al aire Salen a hacer caravanas Las que les pagan Las operaciones A las viejas prepagos Las viejas prepagos Se levantan la luz Y se han demostrado Las pochecas Encima de capos De camionetas lujosas Entonces A todo el mundo Ley seca Ley seca Estoy de acuerdo Desde las Dos de la tarde Hasta las siete de la noche Después de las siete de la noche Así que bebe y se borracha En la carrera 21 En la carrera 21 En los bebederos Allá por el lado A un dos cuadras Y cae de policía Se subió un motociclista borracho Que cuando fue a subirse A la moto A las siete de la noche PAM Pasó para el otro lado De la peda que tenía Hasta la moto Iba borracha Porque la moto Hacía así Porque el tipo Imagínese Pasaba por las narices De los policías Por Dios No Entonces ¿Qué estamos haciendo? Estoy de acuerdo Ley seca Y prohibición de parrillero Si estoy de acuerdo También aunque no deberían Y me gusta lo que hizo El secretario de gobierno De Bucaramanga René Garzón Me llamó para comentarme Las medidas que le estaban pidiendo Que implementaran los comerciantes De que les permitiera vender trago No estoy de acuerdo No René Le dije No señor secretario de gobierno Como motociclista No estoy de acuerdo Que nos quiten la moto Porque era que los comerciantes Están pidiendo que nos quiten la moto Todo el día Todo el día Están pidiendo los comerciantes Eso fue lo que me dijo esta noche El secretario de gobierno De quien recibió una llamada A mi celular ¿Usted qué opina Como dirigente de los motociclistas? Me dijo Yo Señor secretario de gobierno Con todo respeto Le agradezco todo lo que hizo por mí Todo lo que hace por los motociclistas Se lo agradezco Pero por favor No nos perjudique No nos vaya a prohibir la moto ¿Qué va a pasar con la gente que trabaja? Por culpa de unos borrachos Que protagonizan accidentes Nos van a fregar con la moto Por culpa de 200 degenerados Que salieron en motoceleradas En la primera victoria de Colombia Tenemos que pagar 300 mil motociclistas Por culpa de 200 mal portados No Ah, que los comerciantes Piden que nos quiten La moto Más bien Ordene la ley seca Y el cierre de establecimientos Entonces Toque de queda Para que la gente no salga a la calle Para que así se jode todo el mundo No solo los comerciantes Que venden tragos Sino todos Ojo señor presidente Fenalco Nunca hacemos peleas pendejas Porque usted las lleva a las de perder Aquí los motociclistas Nos hacemos respetarse Señor presidente Fenalco Que está Y los señores de los restaurantes Y negocios nocturnos Si nos prohíben la moto Aquí nos hacemos respetar Con ustedes también Mejor vamos A comprar un buen carro En Bracho Autos Y los seguros en manejar Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga 4 Plus Todo en fibra de vidrio Maniquíes en diferentes estilos Cabas para domicilio Tinas Lavaderos Deslizadores Avenida La Rosita 1815 Seguimos el impacto El defensor de los motociclistas Que no se pongan a inventar Pendejadas Los comerciantes con nosotros Y bien secretario de gobierno Mañana Lo invito aquí Y yo sé que usted va a venir Doctor René Garzón Para explicar las medidas Del porqué Y para recibir el apoyo De todos los motociclistas A quienes yo represento De 300 mil motociclistas Bien por eso Más bien que ponga El director de tránsito A trabajar Para ver si baja Esa barrigota que tiene En vez de estar jodiendo Los motociclistas Ley seca Ya lo dijimos Prohibición de parrillero También Hasta las 12 de la noche Y ahora Tarde cívica Fue lo que declaró El gobernador de Santander Richard Aguilar Sobre el A raíz del partido De Colombia El viernes Tarde cívica El alcalde de Bucaramanga Dijo que tarde cívica No, que tal eso La tarde cívica Fue adoptada Tras la firma Del gobernador de Santander Richard Aguilar Villa En el decreto Número 0195 Del 1 de julio Del 2014 Mediante el cual Se aprobó Que los funcionarios Del sector central Y descentralizados Adscritos al departamento De Santander Así como colegios públicos Laboren únicamente Hasta las 12 del mediodía De ese viernes 4 de julio Queremos informarles A todos los santandereanos Que hemos decretado La tarde cívica El próximo 4 de julio Para que todos unidos Le demos la mayor De las fuerzas El mayor de los ánimos A nuestra selección Colombia Y así mismo Para que se tomen Medidas de seguridad Para evitar problemas De orden público Y para la tranquilidad El orden Y la paz En el departamento Así mismo Y como una muestra De respaldo La selección Colombia En su partido Contra su similar De Brasil Por los cuartos De final Del mundial de fútbol El gobernador Compartirá este viernes Las incidencias Del juego Con los habitantes Del área metropolitana De Bucaramanga En una pantalla gigante Que será instalada En el parque principal Del municipio de Girón Quiero invitar A todos los habitantes Del área metropolitana En especial A los gironeses A que me acompañen El próximo 4 de julio A partir de las 2 de la tarde En el parque principal De Girón Para que disfrutemos Del gran triunfo Que tendrá nuestra selección Contra Brasil A la historia De nuestra selección Seguiremos triunfando Y por eso quiero compartir Con toda la comunidad En el parque principal Recuerden muy bien 2 de la tarde En el parque principal De Girón Los espero Igualmente el mandatario Santanderiano Pidió una vez más A la comunidad Vincularse en armonía Paz, tranquilidad Y entusiasmo Al evento futbolístico Y evitar cualquier tipo De actividad Que pueda alterar El orden público ¿Usted va a comprar un taxi? ¿Va a vender un carro nuevo? ¿Va a comprar un carro usado? ¿O va a vender el carro usado? No lo vaya a vender En ninguna parte Así que no sea reconocido Solo en sitios reconocidos Yo en Bucaramanga Le recomiendo Que vayan a la avenida González Valencia Con calle 51 Diga que van de parte José Velázquez Y también En Carbonileña A ir a comer delicioso A ir a comer rico Y a ver los partidos del mundial Aproveche esta promoción Vea Y usted va a Carbonileña Usted le dan un ficho Cuando ingresa Se puede ganar Una de estas 5 camisetas Originales De la selección Colombia Originales Además pide La picada mundialista Que vale 35 Prácticamente alcanza Para 2 Personas bien comilonas O para 3 personas Que coman normal Vale 25 mil Hamburguesa especial Magaseosa Que vale 16 mil pesos Normalmente Entonces ahora va a valer 10 mil La hamburguesa mixta La extrema Vale 12 mil La punta de anca Las chatas El filete de pechuga El lomo de cerdo Los asados al carbón Los perros Todas las bebidas Y además Ya porque no hay Ley seca no se puede tomar Si usted se toma 4 águilas Después de las 7 de la noche Que acaba la ley seca Le pagan Pagan únicamente 3 Todo en Carbonileña Del parque Turbay Bajó o no bajó La accidentalidad Durante el pasado puente festivo Pero que dice también Los amigos de Taxi Taxi Que compran Y venden Carros nuevos Usados Llévenlos allá Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Seguimos en impacto El defensor de los motociclistas William Ramírez Bajó o no bajó La accidentalidad Durante el pasado puente festivo ¿Cómo nos estamos comportando Los conductores Los motociclistas Los conductores De camiones De automóviles Y de buses La policía de tránsito Destacó un positivo comportamiento De los conductores Durante el plan retorno Correspondiente al puente festivo Estamos esperando aproximadamente 15 mil vehículos Que hagan ingreso Y tanto salida Aquí en el área metropolitana Bucaramanga Tenemos más de 120 puntos De información De control y regulación Para brindarle seguridad Y comodidad A nuestros usuarios De nuestras vías nacionales Y urbanas El puente también fue aprovechado Por la seccional de tránsito Para recordar a los viajeros El cumplimiento De las normas vigentes Realmente la imprudencia La pintamos de negro Dado que es un momento Determinado Que se puede presentar En la vía Entonces no debemos Dejarla Que ese momento negro Por un descuido De un conductor Generando una imprudencia En el momento De conducir En nuestras vías nacionales Ese momento negro Puede generar Un accidente de tránsito Con resultados lamentables Para nuestra ciudadanía En Colombia En realidad me parece muy buena Y que nos concienticen A todos los conductores Más a los que transportamos Pasajeros Que sea una buena campaña Para que no hayan accidentes Porque lo raro Es que cada vez Que hay un puente Que sale la gente Como hay más accidentes Entonces Tanto a los de servicio público Como a los de servicio particular Que también nos concienticen En ese sentido La policía de tránsito Continuará con los operativos En las vías Ya que aún se espera Regresa un grupo de viajeros En especial de estudiantes De colegios Y universidades Del área metropolitana Estoy de acuerdo Con esos controles Gracias Amigo Teniente Mora Comandante De la policía de tránsito Tranquilo Que a usted también Le voy a informar Quienes fueron Esos polochos montadores Que le están haciendo Quedar mal a usted Y a los buenos Policías de tránsito Que yo conozco Son muchos Todos son amigos míos Pero no faltan Las tres bestiecitas Que por ahí se les dan De arreches Y de matones Y de sancionadores Tranquilo Que a todo marrano Tiene su diciembre Le vamos a poner Tante quieto Ojalá me entreguen El video Para poderle justificar Ese abuso de autoridad Y que lo saquen De la institución Tengo el whatsapp El número de celular Y el correo directo Con el general Rodolfo Palomino Que me contesta Mis mensajes Tengo también El del coronel Nelson Ramírez Que también me contesta Los mensajes Por el whatsapp No me gusta llamarlos mucho Pero yo les mando Los videitos Les mando fotografías Les mando la información Que me manda la gente a mí Y José En tal parte En tal casa La dirección tal Las placas de la moto tal Al que trafica La llaman La chincha La vieja Lo que sea Toda esa información Así como yo le mando Información De delincuentes De atracadores De fleteros Si De ventas de droga De lugares donde Venden droga Al comandante de la policía Para que haga un trabajo De inteligencia Cooperativos También le puedo mandar Información De los mismos policías Montadores Con los motociclistas Como pasó hoy En el parque De las cigarras Vamos a capacitarnos Para no ser tan brutos Como esos policías malucos Que hacen que armar A los buenos En un buen arte En un oficio ¿Dónde? Aquí en Sentaz Que en la carrera 27, 24, 45 Del barrio San Alonso Bucaramanga Usted llame ya Al 699-9911 Pregunte ¿Cuánto vale? ¿A qué horas puede? ¿Y cómo se puede pagar Estos cursos? De reparación De motos Dos y cuatro tiempos Reparación de computadores Reparación de automotores De celulares De smartphones De tabletas De cámaras de seguridad Lavadoras Digitales Neveras Aires condicionados También la capacitación En altura La soldadura De ornamentación Informática básica La instalación de redes La soldadura Perfumería De visitería De visitería Todo Que lo aprenda En Sentaz Llame ya 699-9911 Usted aprende Porque aprende Diga que va a departe Impacto Para que no le cobren La matrícula Y solamente paga Usted el valor Del curso Que va entre 300 Y 400 Y 500 mil pesos Dependiendo del curso Que quiera CNT CNT Es donde debemos Ir a revisar Los carros Los buses Los automóviles La bolqueta Los camiones Boulevard Santander Entre carreras 17 y 18 O En el kilómetro De la vía Girón Amigo taxista Amigo conductor ¿Sabía que todos Los vehículos del país Deben tener El certificado nacional Tecnomecánico Y de gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga CNT Cumplimos con todos Los estándares exigidos Por el Ministerio de Transportes CNT Kilómetro 2 Vía Girón PBX 637 0212 CNT Marca la diferencia De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados, domingos y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695-9942 695-3756 683-7679 691-3317 Que rico Carbón y Leña Hoy estuvo delicioso El almuerzo Hoy salió Hoy fui a Invité a comer A mi amigo Gogi Ortiz Y feliz de la vida Con ese filete Pechuca tan rico Yo me comí Una chuleta de cerdo Bueno Mañana vamos a ir A almorzar Con mi amigo Alvarito Prieto De Telecomunicaciones Experto Allá al lado De Carbón y Leña Delicioso Vamos a disfrutar En Carbón y Leña Del Parque Turbay También Carbón y Leña En el Muti Saludo para Boris Boris Saludo Motero Administrador General De los restaurantes Carbón y Leña En Bucaramanga Saludo Motero Boris Usted que es un buen amigo Una persona muy atenta Muy servicial Una persona de confianza Por eso mi amigo Fernando Lo tiene ahí A usted firme En Barranca Bermeja Cómo perjudicaron A la gente Dios mío ¿Por qué razón? Porque el día Del partido de Colombia Que le ganó El reciente partido ¿A quién fue que le ganamos? Ay, qué madre Se me olvidó Bueno El partido que le ganó Al Mordelores A Uruguay Uruguay A Luis Suárez Ese partido Cuando sacamos 2-0 Contundentemente Con esos tremendos golazos De James Rodríguez Pues hombre Perjudicaron a mucha gente Porque producieron El decreto De prohibición De parrillero Prohibición de motos No de parrilleros Sino de motos De Barranca Bermeja Desde las 2 de la tarde Hasta las 7 de la noche Y mucha gente Que salía a esa hora De trabajar Para llegar a la casa A ver el partidito A las 3 Los pescaron Los partieron Los fregaron Ojalá no Allá ocurrió Lo mismo en Bucaramanga Rafael Saballé Ahora para una firma Contratista en la ciudad Él asegura Que la medida No tuvo excepciones Así como lo habrían Mencionado Las directivas de tránsito Yo estoy inconforme Con el alcalde Aquí Barranca Bermeja Porque sinceramente Ese decreto A nosotros Pues no nos está sirviendo Aquí porque Primero Porque muy temprano Antes del partido Y los que estamos Laborando Que salimos A las 2 de la tarde ¿Cómo es que van a colocar ¿Cómo es que van a colocar Un reten Cerca donde uno está Laborando Y uno viene En ropa de trabajo Y no Si le quitan la moto Y eso Javier Cabrera Es otro de los barranqueños Que aluden Que a la medida Le faltó socialización Puesto que por su trabajo Diario No conocía el decreto Pues la medida Debería hacerse Primero socializarla Y segundo Tener en cuenta Que hay personas Que trabajan con la moto Ellos le hicieron Un llamado al gobierno Para que tengan en cuenta A quienes utilizan La motocicleta Como su principal Medio de transporte Especialmente Para dirigirse Hacia sus lugares De trabajo Los que están en su vuelta Los que están trabajando Con su motico Y ahora van a durar 5 días Guardadas las motos Y de aquí a allá Imagínense Ya la quitaron el sábado Más 5 días Son 8 días Empresas contratistas Donde uno labora Pues ellos no No le dieron ese permiso Ni tampoco acá Los funcionarios De aquí De la alcaldía La alcaldía Debería sacar Algunas medidas Pero que no nos afecten Tanto a nosotros Teniendo en cuenta Que la medida sirvió Porque No hubieron accidentes Y se hizo las cosas bien Pero también El alcalde Y las leyes O las autoridades De transporte Deberían de tener en cuenta Las personas que trabajan Las personas que necesitan Su vehículo Como ellos Aproximadamente 50 motociclistas Solicitaron una cita Con la inspectora De tránsito Para apelar La decisión De esta autoridad Bien, bien, bien Ojalá pues En Marranca Bermeja No se presenten abuso Y en Bucaramanga Tampoco Pero que seamos responsables Y seamos Seamos conducir bien Saludos para Álvaro Quique Delgado Que estaba bien En sintonía Gracias Bueno, saludos Saludos a la Quique Saludos a Quique También saludo para Patricia Monroy Rojas Para Andrés Colombia va a meter Va a meter dos Y Brasil va a meter Un solo gol Colombia va a ganar Dos a uno O tres a uno Yo le he puesto Más a tres a uno Saludo motero Tres a uno También dice Dice mi amigo Yair Coronado Gerson Un saludo motero Hombre de casco Importadores directos Llámenos al PBX Juan Pablo Martínez ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? A conseguir trabajo ¿Qué le importa Si se mueren de hambre Si no tienen palestudio Si no tienen comida Desgraciados En Santander Dice que Paro armado Aquí les va a quedar grande Porque aquí Los poquitos que hayan Les queman el hopo A punta de plomo La quinta brigada Y el general Zapateiro En Norte de Santander Ya se hicieron controles Ya se hizo consejo Y en Arauca también El comunicado Fue divulgado en la página Del bloque de guerra oriental Del ELN Y en este se manifiesta Que entre el 3 Y 6 de julio Con motivo Los 50 años De creación de esta guerrilla Se realizan un paro armado En las regiones Del noreste del país La decisión afecta Vías, transporte Y comercio De los departamentos De Arauca Boyacá Casanar Y Los Santanderes Precisamente En la red social YouTube Circula esta entrevista Realizada hace menos de un año Al comandante Alias Pablo En la que señala Que los diálogos de paz Con esta guerrilla No se han concretado En estos momentos El ELN Está empeñado En hablar directamente Gobierno y sus comandantes Del ELN O sea que Tiene que ser El gobierno Y nuestra comandancia Encabeza el comando central Para esos diálogos Alias Pablo Además presenta En esta entrevista Un balance De afectaciones A la fuerza pública En la región El frente De guerra nororiental El que opera En Los Santanderes Y parte del Cesar Le ha ocasionado Al Al ejército Y policía 17 bajas Y Ha recuperado 5 fusiles Frente al comunicado Las autoridades En Santander No se han pronunciado Por su parte La defensoría del pueblo Si rechazó El paro armado Del ELN E invitó El frente guerra oriental A no realizar Acciones terroristas Que puedan afectar A la población civil Ay Dios Fregaran eso Al ejército A la policía Está bien Porque ellos Tienen como defenderse Si los van a atacar Se defienden Pero Aquí me están afectando A la población civil Que tristeza Ay Dios Vamos a hacer deporte Vamos a ponernos en forma Vamos a ponernos bien Saludables A prevenir el riesgo cardiovascular Si usted es una persona mayor Para que no sufra De las articulaciones Y haga ejercicio No se le calcifique Sino que esté enérgico Y mañana vamos a ahogar fútbol Pero mientras tanto Vamos a hacer gimnasio Vamos a hacer deporte En Fitfor Fitfor Más que un gimnasio Es un centro de acondicionamiento físico Y de prevención Del riesgo cardiovascular Convenios institucionales Y empresariales Aproveche los planes estudiantiles Y vacacionales Fitfor Centro de acondicionamiento físico Carrera 27 Con calle 32 Esquina Parque de los Niños Seguimos en impactos Vamos a hacer deporte Y ponernos bien ¿Qué medidas A raíz de ese paro armado Decretado por la guerrilla Se van a tomar en Santander Y Norte No, en Norte de Santander ¿Qué dice el gobernador? ¿Qué dice el ejército? Con el objetivo de analizar Lo que está ocurriendo Con el posible paro armado Programado por el ELN A partir de mañana Hasta el 6 de julio Sin embargo Las autoridades señalan Que no hay nada De que preocuparse Pero mantendrán seguridad Tanto el ejército Como la policía En cada una de las vías De Norte de Santander Y por supuesto Cada uno de sus municipios ELN ha lanzado Algunos panfletos Alusivos al paro armado Que ellos convocan Pero queremos invitar A la ciudadanía Y manifestarle Que la fuerza pública Está para garantizar Toda la libertad De locomoción Y el libre desarrollo De todo lo que tiene que ver Con el comercio Lo que hablen los terroristas Es palabra de terrorista No vale La fuerza pública La policía nacional Las fuerzas militares Y toda la institucionalidad Cuerpo técnico Investigación Fiscalía Y todos los que hacemos La acción conjunta Coordinada Interagencial Estamos prestos A garantizarle A toda la ciudadanía A toda la población civil Que haga caso omiso A estos llamados De estas estructuras terroristas Que lo único que hacen Es generar descontrol Y sus obras Pues los gremios Expusieron ante las autoridades Cada una de sus preocupaciones Específicamente Los transportadores Y esperan contar Con la seguridad Dada por la policía Y el ejército En estos tres días De celebración De la existencia Del grupo subversivo Del ELN En esta zona De Norte de Santander Específicamente En el sector De Toledo Y Chitagá Por otra parte En las últimas horas Unos hombres De la fuerza de tarea Vulcano Del ejército En jurisdicción De La Gavarra Del municipio de Tibú Cayeron En un campo minado Se cree que hasta el momento Hay un militar muerto Dos desaparecidos Y tres más heridos Hasta esa hora Estaban llegando Las autoridades Analizar Bueno No saben sino Matar a la espalda En emboscada Pero no enfrentar de frente No enfrentar de frente Qué tonto No enfrentar No ponen la cara Bueno Estas son las medidas Que van a tomar En Santander Y Norte de Santander Pero mejor vamos A armarnos bien A proteger nuestras motos De una caída De un rayonazo De que se le suma el tanque De que usted dañe los posapies O dañe las piernas En Armoparts Y también En manejar Vamos a comprar Los seguros Para las motos La póliza Si se olvida Que si usted Se accidenta Cada día que está En la clínica Le dan 30 mil pesos Si usted queda Mucho Cojo Ciego Le dan 40 millones De pesos Si usted queda Si se muere Por lo menos Deja el pago El entierro De su familia Le dan 30 millones De pesos Y usted nada más Paga 3 mil pesos Diarios Además le dan Abogado Cuando usted necesite Todo con la póliza Si se olvida De manejar Y los seguros Hay que comprarlos En manejar ¿Papi ya renovó El seguro obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Renueve el seguro Original para motos Vehículos particulares Y públicos Con el grupo manejar Y recuerden Manejen seguros Con el grupo manejar Glorieta del Parque San Francisco O llámenos al PBX 683-2500 Y se lo enviamos A domicilio Atención amigo motociclista Sabía usted que en CNT Les pedimos el certificado Nacional tecnomecánico Y de gases Para su moto Solo en 15 minutos Si señor Solo en 15 minutos Ya tiene el suyo Que espera Venga CNT PBX 637-0212 CNT Marca la diferencia Mire En el norte de Bucaramanga No se sabe Que fue lo que pasó Si dos viejas Se agarraron a pelear Por el macho No Eso no fue mentiras Se agarraron a pelear Fue porque Una Dice que hacía mucho ruido Y que la otra Se quejaba Y que después la otra En venganza Le decía más ruido Entonces no se aguantó más Y la otra fue a hacer el reclamo Y le tiró ácido Por la cara A la señora Que vieja tan bruta Tirarle ácido Por la cara A otra persona Es lo peor ¿Por qué razón? Porque lo primero Que todos le hacen daño Y segundo Dios no se queda con nada Le castiga a ella Y a la familia Y la justicia Terrenal también La meten a la cárcel Durante 15, 20 años ¿Cómo le va a quedar el ojo Después de que estén Encerradas allá? Y a la cárcel Pregúntele cómo los tratan O cómo tratan A las personas Que han agredido Con ácido A otras personas Pregúntele cómo los tratan A un interno De la cárcel modelo O la cárcel de mujeres A ver Los hechos Se registraron Al interior De esa vivienda Ubicada en el barrio Chapinero En el norte De Bucaramanga Donde Marta Hernández Triana Tiene en arriendo Una habitación Según el encargado De la casa Otra inquilina Le roció un líquido En medio de una discusión Es que ahí se disgustó Ella La agredora Ella se disgustó Porque yo le pedí La habitación Y entonces Pues la otra La otra inquilina Lo que dijo Fue que Que ella se creía La patrona Fue más Eso no No va a parar Una cosa Esa Esa es una cobardía Con tristeza Por lo ocurrido El esposo de la víctima Contó cómo la encontró La cara La cara Y la oreja Cuénteme La oreja Sí De inmediato La mujer fue trasladada En una patrulla Hasta el hospital Universitario De Santander Donde permanece En el pabellón De quemados Con una afectación En el 10% De su cuerpo Incluyendo parte Del rostro Que le afectó Fundamentalmente Su cara El ojo derecho La pabellón auricular Derecho Todo el cuello La zona anterior De toras Y el miembro superior Derecho Son quemaduras Grado 2 y grado 3 Bastante profundas La policía ya tiene Identificada a la agresora Quien deberá responder Por el delito De lesiones personales Huyó del lugar Ya está plenamente Identificada Esta investigación Pues la lleva El CTI La sustancia Pues está siendo Analizada Por medicina legal Pues que será Encargada De dictaminar En primera instancia Que tipo de sustancia Fue Según los galenos Aún cuando la mujer Deberá someterse A varios procedimientos Le quedarán Graves secuelas Grave Grave la situación Saludo motero Para mi amigo Lirio Mantilla Hernando Méndez Que está en sintonía Alfonso Orteaga Para mi amigo El jarlista Que ya dejó El grupo De los renegados Porque Me dio muchas razones De por qué dejó El grupo De los renegados A mi amigo Claudio Vicente García Del Divino Niño Mañana vamos a comprar Unos productos allí Que vamos a pasar Esta mañana Y no alcanzamos a pasar Porque nos fuimos A hacer deporte Saludos Para Carlos Niño Que también nos está Sintonizando Ah ya los saludamos Saludos motero hermano Muchas gracias Por estar en la sintonía Consiga de videos También a los hermanos Venezolanos Que nos están sintonizando Ay Dios Este señor Hay gente Que uno nos mete Al grupo de WhatsApp De los que uno forma Con los venezolanos Y le mandan Empiezan a mandar basura Y pendejadas Bobadas No manden cosas Que sirvan Saludo para mi amigo Leonardo Mantilla De la concesión Vial Autopistas De Santander Que nos está sintonizando Saludos motero Para usted mi hermano Mire en San Francisco Como la policía Capturó en el barrio San Francisco Bucaramanga A este degenerado Que adivinen Que adivinen Este año A su padre A su padre biológico Asunto que lamentamos Mucho Una situación Realmente aberrante Que estaba siendo objeto De violación Por parte de él So pena de amenazas Contra su integridad E incluso De que le iba A hacer Digamos Salir de su casa Esta joven Se guarda Ese asunto Ese resentimiento Y ya siendo adulta Ya en estos momentos Decide denunciar Y aportar pruebas Suficientes Que le permitieron A través de una evaluación Psicológica Y otros elementos De prueba Proferir a la Fiscalía General de la Nación Una orden de captura Lo particular De este hecho Es que se presentó En el año 2003 Pero su hija Decidió romper el silencio Y mediante las pruebas Recaudadas por la Cijín Se logró la captura Durante el ocurrido 2014 Han sido capturadas 49 personas Por delitos sexuales En el área metropolitana De Bucaramanga Seguimos el impacto El defensor de los motociclistas Bien por esos degenerados Y bien por la policía Que hace esas capturas Para que a usted No le pase esas bobadas Esas cosas que hacen Tan recriminatoria Y que le causan Consecuencias severas Siempre los degenerados Piensan que nunca Lo van a pasar Que nunca lo van a coger Perdón Nunca lo van a capturar Los niños En cualquier momento hablan Las personas Así tengan amenaza En cualquier momento Informan Y vean lo que les pasa A esos degenerados Por no tener las pelotas quietas Mejor capacítese Busque cómo formarse Para que usted no esté pensando En penejada Sino ocupada Su cabeza En cosas productivas Que haga algo Por su familia Que le dé un bienestar A su familia Que le dé un bienestar Para usted mismo Que no salga a buscar empleo No ande desempleado Mirando el periódico Donde es que hay ofertas laborales Sino que usted mismo Genere su propio ingreso Como a mi amigo Wiltec Del Centro Comercial Gartamira Quien saludo Motero Mi hermano También a Lolo Y a Annalirio Capacítese en Centac Mire cuáles son los cursos Cuáles cursos Le están dando Para que usted aproveche Que le dan el 100% De la matrícula O sea, le regalan la matrícula Se dice que va a haber parte De impacto En moto Reparación de moto Dos y cuatro tiempos De computadores De neveras De aire acondicionado De carros Electricidad doméstica Instalación de cámaras De seguridad Reparación de celulares Tabletas Smartphone De bisutería Perfumería Manejo en alturas Capacitación de maquinaria pesada Bueno, de todo Diga que va de parte de impacto Llame ya a este número Pregunte cuáles son Los horarios De las carreras O de los cursos Que usted quiere hacer Cómo lo puede pagar Si usted llama ya Le dan el gratis La matrícula Solamente paga El valor del curso Seis noventa y nueve Noventa y nueve once Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Ven Bracho Autos Usted consigue los taxis Si no Tiene toda la plata Pero tiene Con qué pignorar el carro Con qué respaldar la deuda Pues pide la financiación En Confinautos ¿Cómo lo paga? Bracho Autos En este año Quiere ayudarle A hacer más rentable Su inversión Aquí le financiamos Le compramos Le vendemos O le permutamos Un vehículo Nuevo o usado Llévese el Kia Picanto Max O el nuevo Gran Sepian Para servicio urbano O intermunicipal Bracho Autos En la carrera 21 Con calle 55 esquina La esquina de los taxis En Bucaramanga ¿Buscas cascos o accesorios Para motocicletas? Ven ya a nuestros puntos de venta Ford Plus La tienda del motociclista Ubicados en el barrio de la concordia Las chaquetas de protección Las carilleras rodilleras Porque a veces uno se cae Con unas caídas más bobas Que no se cae Unas dando Pero si se cae Estando parado Y estando parado Se daña las rodillas Se le pela los codos Pero si usted compra Una buena chaqueta de protección Unas buenas carilleras rodilleras Elementos de protección O guantes En Ford Plus De protección Seguro que a usted No le va a pasar nada Por eso es importante Que lo compre Saludo para Nayi Jerez Una hermosa mujer Que nos está viendo En este momento Muchas gracias Oiga, tremendo Lo que está pasando En la cárcel de Cúcuta O los presos Se ponen a jugar al cambiado Y aumentaron los casos de sida O es que no le están Prestando verdadera atención A la salud allá En la cárcel de Cúcuta Por parte del INPEC Además Otras enfermedades Que los familiares Están reclamando mayor atención Ante la difícil situación Que se ha venido presentando En la penitenciaría de Cúcuta Los defensores de los derechos humanos Y familiares de reclusos Han denunciado la violación De los derechos de los presos La verdad que hay que decir Que uno no ha encontrado Voluntad política Por parte de la directora La autora Claudia Liliana En el sentido De dar este tipo de información No solamente A los defensores De derechos humanos Sino inclusive A los mismos medios De comunicación Se ha intentado Esconder una realidad Que se está viviendo allá Uno no sabe Con qué objetivo Una realidad Que tiene que ver Con un problema Bastante preocupante Que es lo que tiene que ver Con un sinnúmero De enfermedades terminales Es decir Que no han encontrado ECO Por el ente Prestador de la salud Como ha sido Caprecon Tenemos conocimiento Que hay un elevado Número de gente Que viene sufriendo Diferentes enfermedades El caso por ejemplo Del SIDA Ustedes saben Todo lo que genera Esta enfermedad Y más en una cárcel Donde hay un hacinamiento Que está por encima Del 100% El hacinamiento Y la falta de garantías En la prestación Del servicio de salud Por parte de Caprecon Preocupa aún más A los internos Y a sus familiares Es la situación Del SIDA Con una cifra Casi del 34% Las otras situaciones Que se está presentando Con lo que tiene que ver Con la meningitis Tenemos entendido Que hay alrededor De unos 23 casos Creo que es Y algunas otras situaciones Que se están presentando Pero es una situación Difícil Lo que uno no ve Es que por parte De la dirección regional De este centro penitenciario Haya una voluntad política De darle a conocer A la opinión pública Y a los diferentes entes La realidad que se está viviendo allá Para no mencionar La situación que se presenta ahí En lo que tiene que ver Con esa situación sistemática De violación a los derechos humanos Con los castigos Con los aislamientos Es decir Con un sin número De hechos ahí Que son bastante preocupantes Según Enrique Pertuz Hay incapacidad Por parte de las entidades Comprometidas En resolver un problema Que ya ha sido diagnosticado Y pidió una respuesta A la problemática E inconformismo Que genera esta situación Tenaz Mire lo que acabó de pasar En el norte de Bucarabanga Hace breves momentos En la entrada Al barrio Kennedy Bajando desde la Virgen Hasta la entrada Al barrio Kennedy A un camión Que llevaba yuca Al parecer sin frenos Arrolló A dos muchachos Que iban saliendo En una motocicleta Pulsar Uno de los muchachos Quedó muerto en la vía Y el otro Se lo llevó para la clínica Pero también Parece que se muere Porque la gravedad De las heridas Fueron fuertes Y el impacto Fue bastante Bastante fuerte En este momento Está cerrada La vía Bucaramanga Al mar Porque a la altura De la entrada Al barrio Kennedy Ese camión sin frenos Que transportaba yuca Mató a este motociclista Y el otro Lo dejó gravemente herido Que potente El telescopio Que instalaron En el Instituto Halley De la UIS Va a permitir ver Las lluvias cómicas Las estrellas Todo Y todo el público Puede ir Que bonito eso Eso es lo que Usted puede ir a apreciar Durante un plan familiar El fin de semana Para que sus hijos En vez de estar Prendiendo el tiempo Perdiendo el tiempo Se dediquen A mirar la astronomía A aprender más Que usted les dé la oportunidad Como papás De primero Buscar a Dios El reino de Dios Y su justicia Y después Las demás cositas Entonces Llevarlos Al Instituto Halley De la UIS Donde instalaron Este potentísimo telescopio Despertar la motivación Por la astronomía Es el objetivo principal Del complejo Astronómico Halley Que se encuentra En la Universidad Industrial De Santander Donde a través De este telescopio Moderno Se podrá observar Todo lo que sucede En el espacio Sin embargo Esto es una realidad simulada Realidad virtual Dirían ahora ¿Qué vamos buscando Con los otros ingredientes Con el telescopio? Llevarle A los estudiantes A la gente Al ciudadano El que esto es verdad El que no es Simplemente una imagen Sino que afuera Está sucediendo eso Entonces Ese es el segundo ingrediente Y el tercer ingrediente Es toda la conectividad De estas dos herramientas Con internet Entonces ¿Qué buscamos? Llevarle a los colegios El telescopio Hacer Campañas de observación De los muchachos Desde sus colegios El telescopio Tiene alcances importantes Para la exploración Del espacio Permite visualizar Las estrellas Medir las curvas De la luz Método que se utiliza Para la búsqueda De planetas Fuera del sistema solar Ahorita la luna Está creciendo Pueden voltear A ver la luna Acabamos de pasar Por ejemplo El solsticio de verano Cuando es el día más largo La noche más corta Vamos a tener Una lluvia de estrellas Para ahora Agosto 12 13 Las Perseidas Y bueno Pues este Yo siento que Esa es una parte También muy importante En la que puede participar Un observatorio Desde ya se plantea Un nuevo sitio A las afueras De la ciudad Donde se puedan Hacer observaciones Más cerca del cielo Eso es lo que queremos Es decir Esto mismo que está acá Un telescopio Un planetario Un centro De reuniones Y una campaña Una estructura De visualización Montarlo allá Donde hay un mejor cielo Asimismo Para acercar más A la ciudadanía A la astronomía La Universidad Industrial De Santander Abrirá un diplomado A mediados de agosto En astronomía Astrofísica Y ciencias espaciales Para mayor información Usted puede comunicarse Al número 318 219 56 45 Bien Eso es excelente noticia Para los santandereanos Y norte santandereanos Que ahí están ahora Nos están viendo Un saludo Para un gran amigo mío Mi profesor Emidio Gómez Gómez Para su hijo Emidio También para su Su mamita La señora Benilda Para sus hijitos Todos los que nos están viendo A esta hora Usted quiere comprar Un taxi Quiere hacer una muy buena inversión O sea que la plata Le rente Pero no tiene toda la plata O si la tiene toda Vaya a Tachitaxi La esquina de los taxis En Bucaramanga Haga rendir su dinero Compra aquí un taxi nuevo Cero kilómetros O uno usado En excelentes condiciones Traiga su carro público O particular Aquí se lo compramos Se lo permutamos O le pignoramos el saldo Y le conseguimos Bajas tasas de interés Taxi Taxi Consignataria Avenida González Valencia Calle 51 Esquina En Bucaramanga Bien Eso es lo que hay que comprar Un buen taxi Un buen carro ¿Ya se nos acabó el tiempo? Todavía no Todavía tenemos una Bueno Se nos acabó el tiempo Saludos Para Juan Pablo Martínez Para Caterina Arroyave Que nos están viendo En este momento Y todos los televidentes En Bogotá Jesús Flores A mi amigo el presidente De la Jali Davidson Medellín William Bolívar Sergio Munira También organizador Del Medellín By Week Y nos vamos para coro En el Estado Balcón Johnny Santos Gracias Víctor Velázquez Gracias Embarquisimeto Los amigos de San Cristóbal El doctor de Colón El médico Julio Miranda Samir Itzá El cirujano plástico En Venezuela Saludos moteros Para ustedes Dios me los bendiga Nos vemos mañana Aquí termina Impacto El magazín de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velázquez Pereira